Está Gaby Andieti para contarnos cómo va a estar el fin de semana. A ver Gaby, contanos por favor entonces. ¿Qué tal Agustín? Alejandro, muy buenas tardes. Y comenzamos con el día de hoy, una jornada realmente muy calurosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. 33 grados será la temperatura máxima en una tarde a pleno sol. Viento del sector norte, presión baja, humedad en alza, condiciones favorables entonces para tener una tarde realmente muy calurosa. Hacia la noche descenderá a unos 28 grados. ¿Y qué sucederán los próximos días teniendo en cuenta este fin de semana largo por delante? Mañana viernes sigue el calor, 33 grados será la temperatura máxima con un poquito más de nubosidad. Si lo que irá de algo a parcialmente nublado. Pero atención, el viento del sector norte el fin de semana cambiará de regular intensidad del sudeste, además con algunas ráfagas. Esto no hará descender mucho la temperatura, pero sí tendremos un fin de semana bastante ventoso e inestable. Cuando hablamos de inestabilidad estamos hablando de la probabilidad de chaparrones en forma débil y aislada. Todavía no está dicho que durante los dos días, las 24 horas, tengamos inestabilidad. Pero lentamente entre el sábado y el domingo la posibilidad de precipitaciones. El lunes aumenta la intensidad de los fenómenos. Podemos tener algunas tormentas. Así que atención, el fin de semana largo lamentablemente viene con tiempo inestable.